Si te encuentras tiempo Para dar tu amor a mi I will wait for you Si es de esaودia Si te encuentras de esta etapa ¡Vamos a intentar una cúpula! 2x1, 2x1 Me cago en día Venga, venga, premio, premio para mí Ah, premio para mí De plan La todavía no sólo es como un lugar Que me es吧 Ha falso No hablaba por su raco Hola Quiero pensar que cuando el deitos Se para de irme Medirlo No está ¡Tanto, baby! ... ... ... ... ... ... ¡Dar mal! ¡Dar mal! ¡Dar mal! ¡Que parten! ¡Dar mal! ¡Vivan! ¡Que estallarde! ¡Hostia! Cojones. ¿De dónde sembio este gilipollazo ¿ güaty? No sé qué mierda, tal cama tontas Esta gilipollas, una madre mierda Qué coño hace, vamos a ver Qué coño hace Tu gilipollas El día reivindicándose a algunos tíos De ver, hay disinteres El gilipollas Venga, ahora tú a mí, a chupar un huevo Oh Mira, otro gilipollas Otro gilipollas Qué pochos Y ahora Te juro, tío, en serio Ponedle un nervio Quita, quita Quita, quita, quita Idiota Con el mate Me cago en dios Tiro a mi proleta Que por culo De asquerosidad del juego Oh Nu Hum Tiro ya de tantos Tiro, esto es una Me cago en la madre Madre de mi perió La mierda de gilipollas Esto No, venga, chupalo, chupalo Es que es conmigo Espera, 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 que tengo un regalito Tengo un regalito por aquí Es que vaso Toma, ala ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Eh? ¿Os ha gustado? Maricona, mierda Vámonos Espérate Espérate, a ver qué coño que hay No hay nada Mira, si por aquí se viene un gilipollas Chabaco, si quema la pistola 30 aguas de 10 gente Escapada con un escudo Mira que la mejor pistola es la de 9 Venga, que aparazón roto Bueno, ¿qué hacemos por aquí? Ch, 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 ch Venga, una manita, fuera Dijo, hijo mío Déjame dar confiado para otro video Venga, 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 venga Dijo, no venga, no te muerde No te muerde, venga Venga, te muerde Tengo los tiros en oferta, hombre Tengo solo a mí en oferta Venga, aquí, venga A mí, pero a mí, apriete por ahí Venga, pero apriete por ahí Pagame Venga, vale Fuera de disparao Fuera de disparao Ahí está, toma, gilipollas, me digas que se enta algo en la polla, hijo de Dios. Vamos. Por fin, por fin me ha salido de ese puto infierno, por fin. Era mucho pedir, era mucho pedir. Y como no, el X simplemente es que no hay. Le estoy dando a mal no poder, pero el problema está en que el X no funciona bien. Bueno, pues pensé que hemos de montar mal, doremos limpiar, pues ahora se me coge un poco de miedo y tal, pero no. Sencillamente el X no va. Y después me dio una caja. ¡Uf! ¡Una manivela ahí! ¡Me la suda! ¿Qué? ¿Estabas nada más tuve con la manivela? ¡Una manivela! ¿Qué es la cura? ¿Dónde está? Vale, ahora mucho cuidado. Mételo ahí para el león. ¡Uy, la virgen! ¿Eh? ¿Qué? A ver, un momentico, un momentico, venga. Que hay aquí cuatro gilipollas andando por culo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que es tuyo que es más el mejor. a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me lo veo. Se la llevan, se la llevan, se la llevan, se la llevan, ahí no puedo entrar, se la llevan, se la llevan, se la llevan, porque ahí no puedo entrar, y tu puta madre, deja de gritar asquerosa, te ayudas tu puta madre, si no fuera porque es obligatorio, le va a ayudar a su puta madre. Gracias. Bueno, pero sigamos, a ver. La he presionado por el otro, no? Estaba de final, tu puta madre, casi que lo te lo digo. Quien le ha pillado? Quien le ha pillado que donde? ¡Viva! ¡Adiós! 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 Me fui a tirarla de la copeta en un lado, es una buena suerte Es la venta, si que sea buena suerte y estamos cadencios hay tambor, uno arriba Corre Ashley, por tu puta vida que no vale una puta mierda, ¡corre! ¿Has tenido miedo? ¿Has tenido de mí que modo? Tengo un gilipollas aquí dando por culo, mejor la TMP, tío, por culo la gilipollas, que me mate si quiere Ahí estaba Vale, vamos a hacer tira al plato, vamos a hacer tira al plato ¡Joder, cuánto gilipollas, Neil! ¡En serio! ¡Mira cuánto gilipollas! Ese tiro ha sido de los más limpios que he hecho Fíjate, si ha sido limpio, que olía a rosa y todo, fíjate Olía a rosa, chaval Vale, ya quedan menos gilipollas Voy a subir ¡Hombre, menos mal! ¿Para habernos malo otra vez? ¡Lian! 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 Uuuh! ¿Sabes lo que te digo? Mira, este es tropa, ya, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? Que yo no he visto o no Yo, no he visto... No, tú has visto algo, yo no he visto nada Ya esta, si de sencillo Ya esta, no he visto nada Ah, ya esta, yo no he visto nada Yo no he visto que haya dormido por ahí Bien, ahora estamos aquí Ah, viene el bujonero Bueno, espera, viene el oro para las cosas estas Bienvenido Come, güey Bienvenido Vamos a ver Ahí esta, si Un poquito mas de potencia Que pareciera la forma de fartar la potencia Thank you Is that all stranger? He, 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 he Thank you Míralo Está aquí el reflex en automático Lululul Ni me da cuenta Eso era de renovar el Es renovar el Comentario What are you selling? Ah Jejeje What are you going? Evangelion Dele Desde luego mucho mejor Abuelo que Porterflee No Pero me voy a comprar El reflexo matemático Uff, uff, ahora tenemos problemas Problemas de agujero Me mola Vamos, mejorando poco a poco ¿Qué estás comprando? Eh... Bueno, ahora después Si eso le siente a Warthrow ya mejor Un poco más el rifle Pero creo que en Warthrow Flea es el que más falta ¡Hostias! Contra Ramón Salazar No veas tú lo que es... Contra el Salazar Pegar un tiro con la mano ahí bien pega ¡Hostia! Y bueno, pues nada más, señores, esto ha sido todo en este complicado Warthrow de Russia 4 Con dos o tres muertas, y bueno, pues nada Nos vemos en el próximo capítulo, si no, hasta otra ¡Chau! 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 ¡Chau!